Decir que se conoce la región de Aysén y sus atractivos por visitar el Keulat, Capillas de Mármol, Laguna San Rafael, sin navegar ni una sola milla por sus fiordos y canales, conviviendo con su historia y su gente, es desconocer absolutamente el valor de una región en todos sus encantos y matices. Pescadores y familias de Gaviota, Gala, Puerto Cisnes, Puyuhuapi, Raúl Marín Balmaceda, lejos de emigrar por el descenso en la pesca artesanal, han encontrado en el turismo marinero no tradicional una herramienta que abre un nuevo horizonte en sus costas y canales. Se echó a perder el tema de la pesca y con cinco hijos estudiando y todo, no se puede seguir pensando en seguir siendo pescador artesanal. Todo lo que se ha trabajado en proyectos, turismo marinero, archipiélagos patagónicos, avistamiento de cetáceos, permite que una caleta de pescadores siga arraigada al mar y que no se pierda eso. La reconversión ha cobrado mayor sentido con el programa de turismo sustentable Aysén Vista al Mar, que ha realizado por dos años el Centro de Investigación de Ecosistemas de la Patagonia, CIEP. El programa del CIEP, apoyado por Corfo y la ilustre Municipalidad de Cisnes, ha permitido entrelazar servicios y programas de viaje como una nueva y atrayente oferta al creciente turismo de la zona. Muchos residentes de nuestra región desconocen esa parte importante de nuestro patrimonio y dan la espalda al mar porque tal vez no lo conocen o porque ya no lo usan tanto como se usaba antes. Con este proyecto se desarrolla un encadenamiento en todos los prestadores de servicio que están alrededor de las caletas de pescadores artesanales que fue donde se trabajó principalmente. Mujeres y hombres cuyo hábitat y entorno están vinculados al desmembrado pacífico de la región de Aysén han descubierto la más variada riqueza cultural, gastronómica, natural e indómita de fiordos, canales, ríos, lagos, lagunas y bosques siempre verde que ofrecen en sus más de 134.000 kilómetros cuadrados. Lo que queremos es tener la oportunidad de que la gente nos conozca y nos visite. El cierre de este programa se realizó en la localidad de Puyuhuapi distante de los 230 kilómetros de Coyhaique. A la jornada asistieron además operadores turísticos de la región quienes tras conocer esta nueva oferta tienen la responsabilidad de ponerla al servicio de los miles de visitantes que se esperan para la temporada alta que comienza en el mes de septiembre.